Atención que va a empezar el gran premio de Miami Veremos a ver que pasa en este gran premio Porque, uy, pero que hace Verstappen con unos cubos de pintura andando por dentro de boxes ¿A dónde irá? Seguro que está tramando algo Yo ya estas sinvergonzonerías me las conozco Pero míralo, míralo, si se va a poner a pintar su coche de azul y rosa ¿Por qué será? Espera, espera, no será por lo que pasó en el anterior gran premio, ¿verdad? Mira, 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 Russell se ha metido a boxes y está pintando su coche de morado ¿Pero por qué? De verdad yo no entiendo nada hoy, ¿eh? ¡Nada! Lo ha hecho para que el coche destiña y así pinte cada sector de morado Llevándose así la vuelta rápida Pero qué poquísima vergüenza Sabe que si se mezcla el rosa y el azul se convierte en morado Y lo que quiera es pintar de ese color todos los sectores para tener la vuelta rápida y hacer la pole Eso no se vale Pero bueno, que da igual, que vemos que ya empieza la clasificación Y a ver quién gana, pero... ¡Uy! ¿Dónde se ha metido Lando Norris? Está desaparecido, mirad, no está ni en su coche montado Ni se ha puesto el mono, no está compitiendo ¿Se habrá perdido? ¡Ehhh! ¡No, no, 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 no! Que se ha ido a jugar al agua falsa que hay en el circuito Ya que su casco es como una pelota de piscina Por lo tanto, mañana saldrá muy atrás en la parrilla Y atención que me da a mí que el nuevo pontón de los Mercedes que le han puesto a Hamilton No funciona muy bien porque está yendo muy lento Así que Hamilton también saldrá muy atrás en la parrilla Y guau, menudo carrerón que está haciendo Stroll Mientras vemos a Norris como sigue divirtiéndose con la pelota ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que le ha salido la pelota volando ¡Y no! Le ha dado Stroll y le ha arruinado la vuelta Por lo tanto, mañana también saldrá muy atrás en la parrilla Y mira, 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 mira Sainz, Alonso y Checo hablando entre ellos en castellano Para que el resto de pilotos no se enteren porque no entienden ese idioma Y están planeando cómo quedar primero, segundo y tercero En la parrilla ¡Qué grandes sois los tres! Guau, menudo apoyo que tienen estos tres en las gradas Solo hay banderas para ello Y atención que lo que habían planeado era conducir deportivos a lo Miami Vice Para tener la primera, segunda y tercera posición en la parrilla ¡Bravo, bravo y bravo! Pero espérate porque Leclerc a lo mejor hace la pole Y se pone a mirar a la grada y claro, no ve ninguna bandera de Ferrari Y el pobrecito se deprime, normal ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que está dando voltaretas en mitad de la pista Pero esto que es por lo de la bandera de Ferrari Porque nooo, que se ha chocado y ha destrozado el coche Y fijaos cómo ha dejado toda la pista llena de escombros Pero aaaah, no, no, no Que lo ha hecho para que salga bandera roja En honor a bandera de Ferrari Rojo Ferrari La verdad que no es mala técnica para sentir un poquito más de apoyo Y bueno, claro, Verstappen que estaba haciendo un carrerón Tiene que parar el coche porque hay bandera roja Y se ha acabado la clasificación Mira, 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 mira Cómo lo celebran Checo, Saiz y Alonso Bailando sevillanas Porque se han llevado la pole Segunda y tercera posición Delante los hispanohablantes Ah, bueno, y en Haas Están súper contentos también Porque Magnussen ha conseguido La cuarta posición en la parrilla Por lo que la minirruela de la pole para Checo Y el minipedal de freno para Sargen Por ser el más lento Pero bueno, que hoy es el día de la carrera ¿Eh? Pero qué está pasando Si están todos los pilotos desfilando por una pasarela De verdad La FIA no sabe qué inventar para dar espectáculo Da igual Vemos que ya es la hora Y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos En su posición de la parrilla Levanta la palanca Que esto ya arranca 3, 2, 1 Y arranca la carrera Vamos Magi Tú puedes Atención, atención Elon Musk está hablando con Verstappen A saber qué traman estos dos Algo bueno seguro que no Mira, mira, mira Si es que lo estoy diciendo Elon se ha traído uno de sus cohetes de SpaceX al circuito ¿Para qué será esto? Y Verstappen Lo vemos que está... Ah, no, claro Si es que estaba claro El cohete es para Verstappen De verdad Esto no se vale Menudo trampuchero Así corre muchísimo Y adelanta a todos en la pista Bueno, ya se ha montado en su coche Y vemos que está alcanzando a Checo Y lo va a adelantar Y... Ah, no, 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 no Christian Horner manda a Checo directamente a Boxes Para que no peleen en la pista Y atención, ojo, cuidado Que Carlos abre el DRS Y le pilla el berrufo a Magic Pero no puede adelantarle Por más que lo intenta No lo consigue Por lo que entra Pits Y madre mía Qué frenazo a la entrada de Boxes Y no solo eso Sino que encima Carlos va a 328 kilómetros por hora Por dentro del pitlane Y eso no se vale Me da a mí que lo van a penalizar Y Magic entra a Boxes Y... ¡Ah, qué ha pasado! Hay una tubería rota Y está empapando todo de agua Pero ¿por qué? ¿Quién ha roto eso? ¡Ah! Es que Hamilton se ha querido construir Una corona con la tubería En honor al rey Carlos III Porque lo han coronado este fin de semana Y él también quería ¡Qué poquísima vergüenza! Y claro, el Aston Martin de Magic Alonso Está deslizando mucho Y la parada es realmente mala Pero no pasa nada Magic Alonso se pone manos a la obra Y repara él solito la tubería Y no solo eso Sino que encima friga el suelo Para secar todo el agua Y que nadie más tenga problemas De verdad ¡Qué grande eres Magic! ¡Y no! Claro, con todo este lío Pues Carlos se ha puesto por delante De Magic Alonso Pero mira, mira, mira Quién está en los retrovisores De Carlos Sainz La posición le va a durar Muy poquito Allá va, allá va, allá va Magic pillando en el berruzo Y le adelanta Y le gana la posición ¡Qué grande eres Magic! ¡Y pero qué poca vergüenza que tiene Bestapen! Se ha puesto 824 ruedas Para aguantar más Y no tener que entrar en boxes Hasta el final de la carrera De verdad ¡Qué tramposo es este hombre! Y bueno, le vamos a entrar a boxes Y ahora se pone a adelantar a su compañero Pero, espera, ¿dónde está? Está adelantando a Checo Pero él no está en el coche ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? ¡Ah! Es que se ha ido ya directamente al podio A echarse una siestecita Porque sabe que este gran premio Lo gana sí o sí Esta superioridad no es normal Y mira, mira, mira Magic Alonso ha sacado su teléfono Y se pone a ver la carrera en directo Mientras él mismo compite en la carrera De verdad Lo de este muchacho es único Y bueno, vemos que Max Ya se ha despertado Ha vuelto al coche Para ganar la carrera Seguido del pobre Checo Y detrás de él Magic Alonso En tercera posición Por lo que vemos El podio inverso Con los perdedores Tocándole el himno A Max Verstappen Checo Y Magic Alonso Pero antes Hay que lanzar el mega ruletón Y todo Espera, espera, espera Que Verstappen Ya se ha ido a abrir la caja misteriosa Y saca la caja Ah, que fue la que ganó La votación de Instagram Casi 33%, eh Que muchacho tan impaciente Pero bueno Se abre la caja Y lo que hay en su interior Ahora es un papelito Pequeñito, pequeñito Pero que pondrá ahí dentro Veamos, veamos, veamos Era la caja A De A la cárcel Esto le pasa por impaciente Por lo que Max A la cárcel Como debe ser En fin Lancemos de nuevo El mega ruletón Y toca Examen Sobre la carrera Por lo que Los dos pilotos Que están en el podio Tienen que examinarse Sobre las cosas Que han pasado En esta carrera Y recordemos Que Magic Alonso Se puso a ver La carrera Por lo que Se sabe Absolutamente Todo lo que Ha ocurrido Así que Vemos las notas Finales Y Magic Alonso Saca un 10 Y Checo Un 7 y medio De modo que Magic Alonso Gana el gran premio De Miami Seguido de Checo En segunda posición Que grandes sois Seguro que ganáis Este mundial Y de verdad Quiero agradecer De corazón A todos mis patreons Por vuestro apoyo Muchísimas gracias Y si queréis Aparecer en la grada Con vuestra foto O tener una camiseta Tan chula Como esta Entrad A really3d.net Ah por cierto Aún quedan Tres cajas Más por abrir Que habrá en su interior